Hola mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Angie y bienvenidos al mundo de Angie. Soy la Angie del futuro. Lo que están a punto de ver es una Angie que acaba de salir de trabajar, tiene mucho maquillaje en el rostro y un cabello peor que el que traigo ahorita. No se asusten, yo sé que está muy cañón ver esta tremenda... no sé. Estoy muy emocionada y estoy muy feliz de que pude ver el comeback así en cuanto salió y pude grabarles una video reacción. Estoy grabando esta video reacción con mi celular, con un editor de celular, así que la calidad no es nada buena, pero, 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 espero que se diviertan mucho con mis fanguerleos y con mis gritos y con mi todo. Quería llorar, no lloré, les informo, les adelanto, no lloré. Sin nada más, por el momento, los dejo con la video reacción. Respira, Angie, respira, respira. Mariko, acabo de empezar y me ha dado un paro cardíaco. Ay, no, sí, espérense, ahí está. No, sí, la habitación, no, Mariko. Van a ver un cringe enorme, me van a ver fanguerlear cañón. Y está en inglés, Mariko, todo en inglés. Bueno, no sé si todo, pero hasta ahorita todo está en inglés. Mariko, el color de cabello. El cal... No. No. Para que los que digan que solamente en las fotos se ven bien, no mames. ¡Dynamite! ¡Dynamite! Yo juraba que vi y se veía súper bien con el cabello negro porque lo sabía elegante. Mariko, me tapó la boca. ¡No! No, qué hermosos son, Mariko. ¿Qué pasó? La promo. La coreo, Mariko. No, el avión. No. La gualma. ¿Cómo se llama la horrera? Wow, es que vi un meme donde salía como... Como de los que trabajan en la horrera. Güey, el gorrito, Mariko. Se ve hermoso. Todos se ven increíbles. ¡Wow! Ve a... No sé. Sí. Porque son tan perfectos. No. Mariko, es muy tarde. No puedo gritar. Me van a matar. No sé. Me va a dar un par de cualidad con Mariko. Me va a dar algo. Porque tengo ganas de llorar. Tengo como ganas de llorar. Es la emoción, seguramente. Veanme el cabello, Mariko. Qué horror. Esta es la vibración más horrible que he hecho en mi vida. ¡Wow! ¡No mames! ¡No mames! Otro todavía. Ya es bien chichas. No sé. ¡Wow! ¡Wow! No, Mariko, ahorita no me hablen. ¡Qué signo am I! No Ah, bueno, son los lentes Wow Sigo En completo Shock Amigos, yo les voy a decir una cosa A mí mi Vyas, Vyas es V Por si eres nuevo en el canal, mi Vyas es V Y Me tapó la boca Literalmente yo estaba diciendo Cuando supe que iba a pintar el cabello, estaba así tipo de que Ay no, o sea, pintar el cabello Él se ve muy bien con el cabello negro Que no se lo pinte Wow Él llegó y me hizo decir De verdad los he extrañado muchísimo En conclusión, me encantó el video Me encantó, de verdad, necesito verlo más veces Para ver si hay como easter eggs o algo así Ya saben que BitHit siempre hace estas cosas Pero, este Estoy impresionada con el nivel De wow, y les voy a decir una cosa Es un video musical que no tiene Tantas cosas, porque ellos pueden hacer Un montón de cosas Pero, es que es La pasión con la que hacen las cosas Es la emoción Es como De verdad, ellos no necesitan casi nada Para Para brillar Para verse muy bien La coreografía, marico Wow Los vestuarios Sus cortes de cabello Los tintes Lo todo Enamorada Si yo estaba enamorada, marico Terminé Embarazada Como les dije, estoy tratando con mi celular Entonces voy a hacer lo mejor posible Que pueda Y bueno, voy a tratar de que YouTube No me, por el video Por video reaccionar a una canción Que acaba de salir Esto fue todo Espero que les haya gustado Y espero que también hayan disfrutado Díganme, ¿qué parte les gustó más Del video de Dynamite? Que, que, quiénes subayas Cuéntenme todo Quiero saber Todo A quién A quién Quién les robó la mirada A quién Todo Quiero saber todo 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 De chisme Lo que ustedes pensaron Porque ustedes me hubieron reaccionado a mí Pero yo no los vi reaccionar a ustedes Así que quiero que me digan aquí En la cajita de comentarios Qué opinaron del video Qué les gustó más Qué no les gustó Y si fue lo que esperaban O mucho mejor Yo soy Angie Ami Kisu Sarané Nos vemos